La sostenibilidad de los servicios de agua ante el paso de la tormenta Elsa fue y es ocupación de los hombres y mujeres de la empresa de acueductos y alcantarillado. Tuvimos que coger y levantar los equipos de bombeo que están en las márgenes de los ríos, o zonas de posible inundación, para que no fueran afectados. Estos fueron en ocho municipios. En el día de ayer, excepto Cautocristo, todo se restableció. Nos queda Cautocristo, que está montando hoy la bomba, y además, bueno, en el municipio de Mazó, las Mercedes. En medio del evento hidrometeorológico, una rotura del tanque de cuentas claras en Manzanillo genera urgencias para su solución. Tuvo una afectación, una fatiga del acero, y tuvo una rajadura alrededor de unos tres metros. En la vertical, y ya esa fisura en la vertical se solucionó. Hoy estamos trabajando en una fisura que tenía anteriormente a esto, en la vertical casi en el fondo. Y ya en estos momentos se encuentra la brigada de pailería Manzanillo, que pertenece a la empresa El Micón, trabajando en la solución de esto. Para la capital granmense, el tanque de Barrio Azul aún es una expectativa para definitivas soluciones. Eso está sometido a un sistema de inversión que ya está culminado prácticamente a un noventa y tanto por ciento el tanque de Barrio Azul que distribuye la zona norte. Pero que todo depende de ese tanque y la distribución, por ejemplo, el casco histórico de Jesús Menéndez, depende en gran medida de la planta potabilizadora, que también se le aprobó una inversión. Esta planta potabilizadora en esta época es muy inestable a partir de la turbidez de las aguas que provocan las lluvias. No obstante estas realidades, la calidad del agua se protege. Nosotros garantizamos durante el paso del evento meteorológico y en estos momentos la cobertura de productos químicos, alrededor de unos 12 días con hipoclorito de sodio y alrededor de unos 27 días de cloroal. Una vez más, los eventos climatológicos ponen a prueba las capacidades de los servicios de acueducto y alcantarillado. Teresa Armesto en directo. ¡Gracias!